Cartas a quien pretende enseñar de Paulo Freire Quinta carta Primer día de clase Ahora me gustaría entregarme, no con espontaneísmo pero sí con espontaneidad, a una serie de problemas con los que de vez en cuando se enfrenta la maestra, no sólo la inexperta sino también la experimentada, y a los que tiene que dar respuesta. No es que al escribir esta carta pase por mi ánimo tener yo la respuesta a los problemas o dificultades que iré señalando, pero tampoco que crea no tener una sugerencia útil para dar resultado de mi experiencia y de mi conocimiento sistematizado. Si al escribir no sólo esta carta sino el libro mismo me asaltara la idea de que poseo la verdad completa sobre los diferentes tópicos discutidos, estaría traicionando mi comprensión del proceso de conocimiento como social e inconcluso, como devenir. Por otro lado, si creyese no tener nada que contribuir a la formación de quien se prepara para asumirse como maestro y de quien ya está insertado en la práctica docente, no debería haber escrito el libro por inútil. No poseo la verdad. Este libro contiene verdades y mi sueño es que ellas, provocando o desafiando las posiciones asumidas por sus lectores, los comprometan en un diálogo crítico que tenga como campo de referencia su práctica, así como su comprensión de la teoría que la fundamenta y los análisis que hago aquí. Jamás he escrito hasta hoy ningún libro con la intención de que su contenido fuese deglutido por sus posibles lectores y lectoras. Por eso es que en una de las cartas he insistido tanto en el indeclinable papel del lector en la producción de la inteligencia del texto. Hay algo más que me gustaría aclarar. En el trayecto que recorreré sobre los temas a tratar, en las idas y venidas en que los voy tomando, deberé retornar a algunos de los ya referidos anteriormente. Me esforzaré para que esto resulte esclarecedor en lugar de redundante. Comenzaré por presentar la situación de quien por primera vez se expone por entero a los alumnos. Difícilmente estará ese primer día libre de inseguridades, de timidez o inhibiciones, principalmente si la maestra o el maestro, más que pensarse inseguros, se encuentran realmente inseguros y se sienten alcanzados por el miedo de no ser capaces de conducir los trabajos ni de sortear las dificultades. En el fondo, de repente, la situación concreta que ella o él enfrentan en el salón de clase no tiene casi nada que ver con los discursos teóricos que se acostumbraron a escuchar. En ocasiones, incluso, existe alguna relación entre lo que escucharon y estudiaron, pero los asalta una incertidumbre demasiado grande que los deja aturdidos y confusos. No saben cómo decidir. De hecho, el miedo es un derecho más al que corresponde el deber de educar, de asumirlo para superarlo. Asumir el miedo es no huir de él, es analizar su razón de ser, es medir la relación entre lo que lo causa y nuestra capacidad de respuesta. Asumir el miedo es no esconderlo. Solamente así podremos vencerlo. A lo largo de mi vida nunca he perdido nada por exponerme a mí mismo y a mis sentimientos. Lo mejor es decirles a los educandos lo que estamos sintiendo en una demostración de que somos humanos. hermanos ilimitados. Es hablarles sobre el propio derecho al miedo, que no puede ser negado a la figura del educador o de la educadora. Así como el educando, ellos tienen derecho de tener miedo. El educador no es un ser invulnerable. Es tan gente, tan sentimiento y emoción como el educando. Frente al miedo, lo que lo contraindica para ser educador es la incapacidad de luchar para sobreponerse al miedo y no el hecho de sentirlo o no. El miedo de cómo se va a salir adelante en el primer día de clase, muchas veces frente a alumnos ya experimentados que adivinan la inseguridad del maestro novato, es por demás natural. Hablando de su miedo, de su inseguridad, el educador, por un lado va haciendo una especie de catarsis indispensable para el control del miedo, y por el otro se va ganando la confianza de los educandos. En vez de tratar de esconder el miedo con disfraces autoritarios fácilmente reconocibles por los educandos, el maestro lo manifestó con humildad. Hablando de su sentimiento, se reveló y se mostró como ser humano. Testificó también su deseo de aprender con los educandos. Es evidente que esta postura necesaria de la educadora frente a los educandos, y en función de su miedo, requiere de ella la paz que le otorga la humildad. Pero también requiere una profunda confianza, no ingenua sino crítica, en los otros, y una opción vivida coherentemente por la democracia. Una educadora elitista, autoritaria, de esas para quienes la democracia presenta síntomas de deteriorarse cuando las clases populares comienzan a llenar las calles con sus protestas, jamás entenderá la humildad de asumir el miedo a no ser como una cobardía. En realidad, el hecho de asumir el miedo es el comienzo del proceso para transformarlo en valentía. Otro aspecto fundamental relacionado con las primeras experiencias docentes de las jóvenes maestras es que las escuelas de formación, si no lo hacen, deberían estar atentas a la capacitación de las estudiantes normalistas para la lectura, entre comillas, de la clase, como si fuera un texto para ser descifrado, para ser comprendido. La joven maestra debe estar atento a todo, a los más inocentes movimientos de los alumnos, a la inquietud de sus cuerpos, a la mirada sorprendida, a la reacción más agresiva o más tímida de este o aquel alumno o alumna. Cuando la inexperta maestra de clase media asume su trabajo en zonas periféricas de la ciudad, los gustos de la clase, los valores, el lenguaje, la prosodia, la sintaxis, la ortografía, la semántica, todo esto le resulta tan contradictorio que le choca y la asusta. Sin embargo, es preciso que ella sepa que la sintaxis de sus alumnos, su prosodia, sus gustos, su forma de dirigirse a ella y a sus colegas, las reglas con las que juegan o pelean entre sí, todo esto forma parte de su identidad cultural a la que jamás falta un elemento de clase. Y todo esto debe ser acatado para que el propio educando, reconociéndose democráticamente respetado en su derecho de decir menos gente, pueda aprender la razón gramatical dominante por la que debe decir menos gente. Una buena disciplina intelectual para este ejercicio de lectura de la clase como si fuese un texto, sería la de crear en la maestra el hábito que se transformase en gusto y no en pura obligación de hacer fichas diarias con el registro de las reacciones de comportamiento, con anotaciones de las frases y su significado al lado, con gestos que no sean claramente reveladores de cariño o de rechazo. Y por qué no sugerir también a los educandos una especie de juego en el que ellos, en función de su dominio del lenguaje, hagan sus observaciones sobre los gestos de la maestra, de su modo de hablar, de su humor, sobre el comportamiento de sus colegas, etc. Cada 15 días se haría una especie de seminario de evaluación con ciertas conclusiones que deberían ser profundizadas y puestas en práctica. Si cuatro maestras de una misma escuela consiguiesen hacer un trabajo como este en sus clases, podemos imaginar lo que se obtendría en materia de crecimiento en todos los sentidos entre los alumnos y las maestras. He aquí una observación importante que debe ser realizada. Si para la lectura de textos necesitamos ciertos instrumentos auxiliares de trabajo, como diccionarios de varios tipos y enciclopedias, también para la lectura de las clases, al igual que para los textos, precisamos instrumentos menos fáciles de usar. Precisamos, por ejemplo, observar muy bien, comparar muy bien, intuir muy bien, imaginar muy bien, liberar muy bien nuestra sensibilidad, creer en los otros, pero no demasiado en lo que pensamos de los otros. Precisamos ejercitar la capacidad de observar registrando lo que observamos. Pero el registrar no se agota en el puro acto de fijar con pormenores lo observado tal como se nos dio. También significa arriesgarnos a hacer observaciones críticas y evaluadoras a las que no debemos, sin embargo, prestar aires de certeza. Todo este material debe ser siempre estudiado y reestudiado por la maestra que lo produce y por los alumnos de su clase. A cada estudio y a cada reestudio que se haga se les van haciendo ratificaciones y rectificaciones mediante el diálogo con los educandos. Cada vez más, la clase como texto va adquiriendo su comprensión producida por sí misma y por la educadora. Y la producción de la comprensión actual abarca la reproducción de la comprensión anterior que puede llevar a la clase hasta un nuevo conocimiento a través del conocimiento del conocimiento anterior de sí misma. No temer a los sentimientos, a las emociones, a los deseos y trabajar con ellos con el mismo respeto con que nos entregamos a una práctica cognoscitiva integrada con ellos. Estar prevenidos y abiertos a la comprensión de las relaciones entre los hechos, los datos y los objetos en la comprensión de la realidad. Nada de eso puede escapar de la tarea docente de la educadora en la lectura de su clase, con la que manifiesta a sus alumnos que su práctica docente no se limita sólo a la enseñanza mecánica de los contenidos y aún más que la necesaria enseñanza de esos contenidos no puede prescindir del conocimiento crítico de las condiciones sociales, culturales y económicas del contexto de los educandos. Y es este conocimiento crítico del contexto de los educandos lo que explica más que el dramatismo la tragedia con que convive un sinnúmero de ellas y de ellos. Tragedia en la que conviven con la muerte mucho más que con la vida y en la que la vida pasa a ser casi un simple pretexto para morir. ¿Acostumbra soñar? Preguntó cierta vez un periodista de televisión a un niño de 10 años trabajador rural en el interior de San Pablo. No, le dijo el niño sorprendido por la pregunta. Yo solo tengo pesadillas. El mundo afectivo de ese sinnúmero de niños es un mundo roto, casi desecho, vidriería hecha añicos. por eso mismo esos niños precisan maestras y maestros profesionalmente competentes y amorosos y no simples tíos y tías. No hay que tenerle miedo al cariño, no hay que cerrarse a la necesidad afectiva de los seres impedidos de ser. Solo los mal amados y las mal amadas entienden la actividad docente como un quehacer de insensibles, llenos de racionalismos a un grado tal que se vacían de vida y de sentimientos. Creo por el contrario que la sensibilidad frente al dolor impuesto a las clases populares brasileñas por el desinterés malvado con que son maltratados nos empuja, nos estimula a la lucha política por el cambio radical del mundo. Nada de esto es fácil de realizar y a mí no me gustaría darles a los lectores y a las lectoras la impresión de que basta con querer para cambiar el mundo. Querer es fundamental pero no es suficiente. También es preciso saber querer aprender a saber querer lo que implica aprender a saber luchar políticamente con tácticas adecuadas y coherentes con nuestros sueños estratégicos. Lo que no me parece posible es hacer nada o muy poco delante de las terribles diferencias que nos marcan. Y en materia de construir para hacer el mundo nuestro mundo menos malo no tenemos por qué distinguir entre acciones modestas o retumbantes. Todo lo que se pueda hacer con competencia lealtad claridad persistencia en la dirección de sumar energías para debilitar las fuerzas del desamor del egoísmo de la maldad es importante. En este sentido es tan válida y necesaria la presencia de un líder sindical en una fábrica explicando la razón de ser de la huelga en marcha en la madrugada y frente a los portones de la empresa. Como indispensable es la práctica docente de una maestra que en una escuela de la periferia habla a sus alumnos sobre el derecho a defender su identidad cultural. El líder operario en el portón de la fábrica y la maestra en el salón de clase ambos tienen mucho que hacer. Siento una imperiosa necesidad de decir que está muy lejos de mi idea pretender reducir la práctica educativa progresista a un esfuerzo simplemente político partidario. Lo que digo es que no puede haber una enseñanza de contenidos como si estos en sí mismos lo fuesen todo. Es necesario que la maestra o el maestro dejen volar de manera creativa su imaginación obviamente en una forma disciplinada y esto desde el primer día de clase demostrando a sus alumnos la importancia de la imaginación en nuestras vidas. Esta ayuda a la curiosidad y a la inventiva del mismo modo que impulsa a la aventura sin la cual no crearíamos la imaginación naturalmente libre volando o caminando o corriendo suelta en el uso de los movimientos del cuerpo en la danza en el ritmo en el dibujo en la escritura desde el mismo instante en que la escritura es pre-escritura garabato en la oralidad y en la repetición de los cuentos que se reproducen dentro de su cultura la imaginación que nos lleva a sueños posibles o imposibles siempre es necesaria es preciso estimularla en los educandos usarla en el diseño entre comillas de la escuela con la que ellos sueñan ¿por qué no poner en práctica dentro del salón de clase una parte de la escuela con la que sueñan? ¿por qué al discutir la imaginación o los proyectos no le subrayamos a los educandos los obstáculos concretos aunque algunos sean por el momento insuperables para la realización de su imaginación? ¿por qué no introducir conocimientos científicos que directa o indirectamente se hayan relacionado con pedazos de su imaginación? ¿por qué no enfatizar el derecho a imaginar soñar y luchar por el sueño? porque la imaginación que se entrega al sueño posible y necesario de la libertad tiene que enfrentarse con las fuerzas reaccionarias que piensan que la libertad les pertenece como un derecho exclusivo al fin y al cabo es preciso dejar bien claro que la imaginación no es ejercicio de gente desconectada de la realidad que vive en el aire por el contrario al imaginar alguna cosa lo hacemos condicionados precisamente por la falta de lo concreto cuando el niño imagina una escuela alegre y libre es porque la suya le niega la libertad y la alegría antes de abandonar Recife leí varios ejemplares de literatura de cordel entre comillas en la que los poetas explotaban justamente las carencias de su contexto hay una nota al pie que dice literatura de cordel en Brasil es la literatura popular que se vende en los puestos callejeros y sigue nunca me olvido de uno de aquellos libros que describía un postre de más de mil metros de altura con el que la población de un distrito se daba un banquete no era lo que llamaríamos una imaginación loca sino la locura de una población hambrienta el sueño que tomaba forma en la poesía de una manera bastante abundante era la expresión de una falta bien concreta pensemos ahora en una clase que con la presencia coordinadora sensible e inteligente de la maestra imaginase a través del diálogo un sistema de principios disciplinarios de reglas amplias que regulasen la vida en grupo posiblemente hasta con algunos principios demasiado rígidos la puesta en práctica de esta entre comillas media constitución se apoyaría en un principio básico la posibilidad de cambiar el sistema de reglas por régimen de mayoría naturalmente habría mecanismos ordenadores del funcionamiento de las reglas pero todo con un gusto decididamente democrático en una sociedad como la nuestra de tan robusta tradición autoritaria es de vital importancia encontrar caminos democráticos para el establecimiento de límites para la libertad y la autoridad con los que evitemos la licencia que nos lleva hasta él dejemos todo como está para ver cómo queda o el autoritarismo todopoderoso la cuestión de la sociabilidad de la imaginación de los sentimientos de los deseos del miedo del valor del amor del odio de la pura rabia de la sexualidad del conocimiento nos conduce a la necesidad de hacer una lectura del cuerpo como si fuese un texto en las interrelaciones que componen su todo lectura del cuerpo con los educandos interdisciplinariamente rompiendo dicotomías rupturas inviables y deformantes mi presencia en el mundo con el mundo y con los otros implica mi conocimiento entero de mí mismo y cuanto mejor me conozca en esta entereza tanto mayores posibilidades tendré haciendo historia de saberme rehecho por ella y porque haciendo historia y siendo hecho por ella como ser en el mundo y con el mundo la lectura de mi cuerpo como la de cualquier otro ser humano implica la lectura del espacio en una nota al pie dice Merleau-Ponty fenomenología de la percepción México fondo de cultura económica 1957 en este sentido el espacio de la clase que alberga los miedos los recelos las ilusiones los deseos y los sueños de las maestras y de los educandos debe constituirse en objeto de lectura de aquella y de estos como enfatiza Madalena Freire Wefford en nota al pie Madalena Freire Wefford en plática con el autor un espacio de la clase que se extiende al del recreo al de las inmediaciones de la escuela al de toda la escuela queda claro el absurdo del autoritarismo cuando concibe y determina que todos esos espacios escolares pertenecen por derecho a las autoridades escolares a los educadores y educadoras y no solo porque son gente adulta pues también son gente adulta las cocineras los cuidadores los agentes de seguridad que no son más que simples servidores de esos espacios que no les pertenecen como no les pertenecen a los educandos es como si los educandos estuviesen apenas en ellos y no con ellos es preciso que la escuela progresista democrática alegre capaz repiense toda esta cuestión de las relaciones entre el cuerpo consciente y el mundo que revea la cuestión de la comprensión del mundo en cuanto es producida históricamente en el mundo mismo pero también por los cuerpos conscientes en sus interacciones con él creo que de esta comprensión resultará una nueva manera de entender lo que es enseñar lo que es aprender lo que es conocer de la que Vygotsky no puede estar ausente pero P M M M M M M M M M